Viene el novio de la gorra, hay el sombrero Me han dicho que no tiene el novio, pero yo no te quiero La, 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 la Si yo me conformaba, yo no sé lo que sentía, solo sé que me gustaba. Y antes por la cablocura de tus pelones, yo siempre me perdía. Hoy tu amor es un recuerdo. Ay, 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 ven y me la vida. Que no lo vendo, ay, 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 ay. Que de mi pared, que de mi pared. Que no lo vendo, ay, ay, ay. Que de mi pared, que de mi pared. Que de mi pared, que de mi pared. 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 Que de mi pared.